Estamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Óigame, nunca había hablado de este tema. Aporta a la cultura general, o por lo menos a la información, ¿por qué los perros les ladran a unas personas y a otras no? ¿A usted no le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado que usted va por la calle y un perro comienza a ladrarle y pasan 200 personas más y a esas no les ladra? ¿Siempre les ladra esa a usted? Alguien me dijo que, por ejemplo, los perros les ladran mucho a los que llevan cachucha. Yo no sé si eso será verdad, porque yo muchas veces he llevado cachucha, que es lo único que tengo de pensionado, que es la cachucha, y los perros a veces me ladran, pero otros no. Bueno, hay una expresión que utilizaba el paderino Alberto Piedradita Pacheco, que decía, le pegó al perro cuando alguien tenía un acierto. Entre otras cosas, las organizaciones defensoras de los animales han pedido que esa expresión no se utilice. Hubo un acierto, le pegó al perro. O hay personas que cuando las están ofendiendo o les están haciendo algo negativo, dicen, no me le pegué al perro. Entonces yo a veces he pensado que los perros le ladran más a las personas que utilizan la expresión, le pegué al perro. Le pegué al perro. Entonces, no sé, es posible que los perros escuchen y tengan memoria como los elefantes y que por eso le ladran más a las personas que utilizan la expresión, le pegué al perro. Cuando alguien acierta en algo, dice, le pegué al perro. Pero es que uno no puede decir, le pegué al perro, ni siquiera por chiste. Uno no tiene ningún derecho a pegarle a un perro. Bueno, yo nunca he tenido perro, ni voy a tener, salvo que tenga una finca. Ya cuando consiga la novia o me case, pues seguramente tendré una finca o que la novia la tenga. Y si yo tuviera un perro, tendría un dálmata. A mí el perro dálmata, a mí los perros me gustan muchísimo, sobre todo cuando están chiquiticos. Me encantan los perritos. Ya cuando crecen, no tanto. Entre estas cosas porque, pues yo qué tiempo voy a tener para dedicarle cuidado a un perro. Ahora, lo que sí he dicho sobre los perros es el que tenga una mascota que la llene de cariño y que le quite las pulgas, ¿no? Porque hay personas que tienen un perro y ese perro rásquese y rásquese las pulgas. Uno dice, perdóneme, pero la persona que tiene un perro y permite que las pulgas se lo estén comiendo es un infame. Hombre, si tiene un perro, invierta en una inyección que cuesta una plata, pero le quita al perro las pulgas durante tres meses. Y si no quiere gastar en la inyección, pues quítele las pulgas. Siéntelo en el canto y a quitar pulgas a la lata. Así como cuando hay personas que cogen al niño y comienzan a escarbarle la cabeza para matarle los piojos. Si uno tiene un perro, no es para que el perro esté prácticamente llorando porque se lo están comiendo las pulgas. Eso no hay derecho. No hay derecho. Eso es como tener un perro y dejarlo aguantar hambre. O tener un perro y no darle de tomar, no darle agüita. Entonces, ¿para qué tiene perro? Regálelo o véndalo o véndalo. Sí, a mí sí me da mucha pena, pero si uno tiene una mascota, la debe cuidar, sea un perro o sea un gato. Óyame, entonces la nota tiene que ver con esto. ¿Por qué los perros le ladran a unas personas y a otras no? No, miedo, ira o hambre son algunas de las razones por las que los perros ladran. ¿Por qué ladran los perros? Por miedo, ladran por hambre y también ladran por ira. Cuando están bravos, los perros ladran y los perros se ponen bravos. El ladrido es la forma por la cual los perros se comunican usualmente, sea con otros perros, animales o con los seres humanos. Esta forma de expresarse puede variar según la actitud que el can tenga, pues el tono, la frecuencia y el volumen son indicios que se pueden apreciar con cierta facilidad para interpretar y entender al animal. Los ladridos sirven para dar señales de advertencia a los que están a su alrededor. Oiga, los perros le dan señales de advertencia a la gente. Es decir, que los perros emiten ladridos por diferentes razones y dependerá de la forma en cómo lo haga y sus expresiones corporales para darse una idea de lo que quieren comunicar. ¿Quieren comunicar miedo, rabia, ganas de jugar o hambre? Según el portal Experto Animal Especializado en Salud Veterinaria. Óigame, entonces vamos a ver por qué es que los perros le ladran a unas personas y a otras no. ¿Será por la cachucha? ¿Será porque esa persona vive diciendo cada vez que acierta le pegue al perro? ¿O por qué será? En algunos instantes continuamos en Momentos Positivos de Melodía Estéreo.